Te presentamos el Nido y el Paz, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el Nido y el Paz, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese Paz que nos dices, bruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el Nido y el Paz, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, bruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el Nido y el Paz, bendito seas por siempre, Señor.